Los únicos y los verdaderos triunfadores! Quiero besarnos a un pregocio, y con mis sueños que necesitan el poder. Hoy la vida nos da el sol, necesitar el sol en tu origen. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y el amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y el amor. Y seguiré buscando en mi vida. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y el amor. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y el amor. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. Yo quiero ser un triunfador, y con mis sueños que necesitan el poder. ¡Gracias!